A los 9 años, Francisco Rivarola escribió su primer cuento. A los 27 ya había pasado por las carreras de Derecho, Comunicación Social y Letras sin haber terminado ninguna. Políticamente correcto, amigo desprolijo, hijo desamorado, yerno ideal, esposo complicado, estructurado, subestimador y algo ingenuo. Pero sabe ser genuino, es periodista y le gusta escribir a mano. Francisco Rivarola presenta en Live Post Sessions, lo importante es la historia. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Sé que muchos de ustedes... Bueno, primero lo que les quiero contar es que yo fui a un colegio muy parecido a este, en Argentina, no quedaba en la capital del país, quedaba a 1200 kilómetros. Una ciudad muy linda, pero me hace acordar mucho. Y de cómo fomentan a los chicos estas actividades, la verdad que me parece que está bueno. Mi papá, vamos a empezar por mi papá, entendía que darme una buena educación me iba a servir para desarrollarme en el futuro. Que era clave mi buena educación. Y veo que ahí, cuando estaba afuera mirando, veo que hay muchos padres, algunos espero que estén acompañando a sus hijos, otros por interés, que estoy seguro que entienden que darles una educación sólida en la escuela, una buena educación escolar, los va a ayudar a desarrollarse profesional y personalmente. Y es verdad. O sea, son viejos, pero está bien. Lo que piensen eso es válido. Se ríen algunos. Cuando yo terminé el colegio, quinto año, mi papá me dijo, bueno, Fran, terminaste, gracias a Dios. Ahora, elegí la carrera que quieras. Él dijo, pensaba seguramente para estudiar, dijo, le voy a dar a mi hijo todas las herramientas que necesita para estudiar. Entonces me dijo, elegí la carrera que quieras. Me había pagado un buen colegio, como para estar a la altura de las universidades buenas. Y me dijo, tranquilo, mientras estudies, yo me voy a hacer cargo de tus gastos. Así que, espectacular. Pero se había olvidado de una cosa chiquitita, pero que para mí fue clave. Y es que no me había enseñado, en mi casa no me habían enseñado a decidir. Algo tan simple como eso. No me habían enseñado a tomar decisiones, en base a mis intereses, a mis gustos, nada. A ver, les voy a ilustrar, bueno, perdón, no me enseñaron en realidad a decidir. Primero porque mi papá, que su ley es el principio de universalidad, esto significa que lo que para él es cierto, debe ser cierto para todo el mundo. Y lo que él tiene, todo el mundo debe tenerlo. Y mi papá creía que tomar decisiones era innato. O sea que nacías, al año caminabas, a los nueve meses hablabas y a los dos años tomabas decisiones. Como que eso era, no había que fomentarlo o enseñarlo. Y por otro lado, mi mamá nunca tuvo mucho la posibilidad de decidir en su vida, por cuestiones personales, pero bueno, es como que seguía a mi papá. Esas eran las mujeres de antes. Bueno, entonces, resulta que, ¿por qué no me habían enseñado a decidir? Entonces yo digo, bueno, cuando empecé a preparar la charla, les voy a contar un poquitito de cómo eran mis papás. Mi papá, abogado, juez, funcionario público, trabajó en el gobierno, escritor, fundó un colegio. O sea, todo eso. O sea, un tipo trabajaba todo el día. Y entendía, o sea, otra de sus leyes era que la educación de los hijos era cosa de mujeres. Era cosa de la madre. O sea, yo laburo, traigo la plata, ta, 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 ta. Y la mujer es la que se encarga de educar a los chicos. Buenísimo, ¿no? Entonces, con él cada tanto cumplíamos ritos. ¿Estoy gritando mucho? No, está bien perfecto. Con él cumplíamos ritos. Entonces, por ejemplo, a los nueve años teníamos que bendecir la mesa para poder comer en la mesa de los grandes. En mi casa teníamos siete hermanos, entonces los más grandes comían en una mesa, los más chicos comíamos antes. Y para poder pasar de una mesa a la otra había que aprender la oración y no volcar el agua cuando servíamos. Como para equilibrar los tantos. Después, otra de los rituales que cumplíamos con mi papá era aprender a leer la hora. Era, nos sentaba, reloj de aguja, por suerte no eran números romanos porque si no todavía no sabría leer la hora. Y nos decía, bueno, la aguja chica marca la hora, la aguja grande marca los minutos, y los multiplicás por cinco y ahí sabés la hora. Ah, a ver, ¿qué hora es si te digo que la aguja chica está en las diez y la aguja grande está en el cinco? Cinco por cinco era... diez y veinte. ¡No! Entonces, a ver, la idea era buena, era sentarse con su hijo, o sea, él en el trabajo iba a decir, ayer me senté con Fran y le enseñé la hora. Pero la idea era, ejercía una presión terrible. O sea, si adivinabas la hora, porque era adivinar, tirá la respuesta más rápida posible. ¡Es veinticinco! ¡Bien, hijo, mi hijo sabe! Entonces, era un lindo, claro, era una linda experiencia. Ahora, si decías mal, la pasabas mal. No voy a decir como el culo. Le voy a decir, la pasabas mal. Bueno, entonces, es como que era eso. Pero, entonces yo dije, bueno, pero por ahí lo dejo a mi papá como el malo de la película, y no quiero que quede eso. Entonces, dije, bueno, vamos a explicar cómo era mi abuelo. Entonces, perdón, yo después les voy a dar los nombres y los van a poder buscar a todos. Mi abuelo, mi papá tenía trece años, entonces dijo que llegó la hora de la charla de hombre a hombre. Mi abuelo era un tipo rígido. Entonces, se acerca, lo agarra, lo sienta, le dice, bueno, Rodolfo, tenés trece años, llegó el momento, lo mira a los ojos y le dice, Rodolfo, decime si sabés cómo vienen los bebés al mundo. Entonces, mi papá, rojo de vergüenza, lo mira a los ojos así, traga saliva y le dice, sí, muy bien. Y le dice, mi abuelo se para y se va. Mi papá no sabía, pero eso fue, la educación sexual de mi papá fue esa. Listo, chao. Bueno, ustedes dicen, el tipo, el abogado, el juega, aprendió. Treinta y cinco años después, mi hermano, más grande, nueve años tenía a mi hermano más grande, mi papá ya estaba ansioso por tener esa gran charla de hombre a hombre, lo agarra, lo sienta y le dice, bueno, hijo, querido, nueve años. Se sentaba en la silla y no llegaba a tocar el suelo. Dice, hijo, vamos a tener esa charla. Entonces, lo sienta y le dice, bueno, hijo, querido, ¿vos sabés cómo vienen los bebés al mundo? Mi hermano, sinceramente, le dice, no. Y ahí a mi papá se le derrumbó la estructura porque no estaba preparado para eso. Mirá, ¿cómo no? Entonces, le agarró de desesperación y dice, bueno, ¿viste cómo hacen los pajaritos? Y mi hermano, mira, como diciendo, sí, viste, sin entender mucho, aparte hay pajaritos. Bueno, así, y se levantó y se fue. O sea, estamos bien, ¿no? Esos me tenían que enseñar a decir. Bueno, y por su parte, la otra persona que me tenía que haber enseñado por ahí a decir, a mi mamá, que tampoco le dieron muchas herramientas a ella de elección. Mamá es la tercera hija de 12 hermanos. Y cuando tenía 13 años, lo mismo, agarraron y le dijeron, bueno, cuando mi papá le estaba enseñando educación sexual, a ella la agarraron del colegio y le dijeron, bueno, vos y tus dos hermanas más grandes salen del colegio para criar a sus hermanos. Y no le preguntaron si quería, si no quería, nada. A cuidar a sus hermanos. Entonces, esa es la... Yo, cuando estaba pensando en la charla, decía, bueno, pero ¿por qué yo no supe decidir durante mucho tiempo? Y bueno, tal vez ellos tenían la incapacidad de transmitírmelo. Igual hay una cosa que es cierta, y mis papás me protegían muchísimo. Yo soy el sexto, sí, el sexto de siete. Me protegían muchísimo, pero con un error a mis espaldas, sin decirme que me estaban protegiendo, o sin hablar conmigo, dándome las herramientas como para que yo pueda aprender a que, ah, cuando alguien me está haciendo esto, me puedo defender. Por ejemplo, la primera vez que, diez años yo, agarra a mi papá y me dice, bueno, Fran, ya estás grande, estás mayorcito, a aprender a andar en colectivo. Son un poquito más ordenados que acá los colectivos, pero igual es una aventura. Entonces me dice, bueno, toma la plata, frenás el colectivo y anda a cortarte el pelo al centro, que eran 20 cuadras, en colectivo solo. Ah, se me vino el mundo abajo. Yo le dije, ¿solo? A ver, ¿qué cosas me pueden pasar? No me va a frenar el colectivo, me van a robar, voy a perder las cosas, me voy a pasar la parada, me voy a ir a los barrios del fondo de Neuquén y me van a robar y no voy a armar. O sea, yo ya tenía, era una calamidad. Pero obviamente, como mi papá era el que me había enseñado la vara y no podía fallar, decía, sí, papá. O sea, yo no le podía transmitir todos estos míos. Era, bueno, si tengo que ir en colectivo, voy en colectivo y Dios proveerá. Entonces, bueno, fui en colectivo, muerto de miedo, al final llegué dos horas tarde, no sé qué, bueno, pero resolví y bien, llegué, viste, como que me sentí un poquito bien, pero la verdad que la angustia había sido mucha. Años más tarde, lo agarro el papel y le digo, viejo, 10 años tenía, ¿qué te costaba llevar? Me enseñaste, no, no, pero yo creía que ya te tenías que hacer. Sí, viejo, pero ¿y si me pasaba algo? ¿Cómo confiaste en que me habías dado bien la dirección o que yo lo había escuchado, que no me iban a robar nada? ¿Saben lo que me dijo? Fran, lleve en el auto atrás. O sea, el tipo me había estado vigilando desde que me tomé el colectivo hasta que me dije, pero no me lo dijo. Entonces yo ya sentía que estaba solo en el mundo. Otra, mi mamá. Era grupo de amigos bastante grandes y todos tenían sus hijos. Íbamos todos a los cumpleaños, todo. Y claro, los varones éramos todos más o menos de la misma edad y había uno, tres años más grandes, que era él pegaba. El que pega y muerde, bueno, era él. Hoy lo agarra una psicóloga, en ese momento no era bueno. Pobre, pega. Mira, el flaco llegaba en cumpleaños y entraba y hacía ta, 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 si cachetás a todos, si estaba de buena, si estaba de mala, nos mordía. Entonces, claro, veníamos siempre marcados. ¿Qué hizo mi vieja? No, agarró a mi mamá y me dijo, bueno, Fran, mira, cuando venga Patricito a pegarte, decile que no te pegue porque vos no te... No. Lo agarró el flaco en un cumpleaños, en una esquina así, le pellizcó el brazo y le dijo, escuchame una cosa, así. A Fran Chirribarola no lo tocas más o te mato. ¿Me escuchaste? A partir de ahí venía cachetazo, 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 me salteaba, cachetazo, cachetazo, cachetazo. Pero claro, a mí, mis papás me protegían, pero no me habían enseñado a que yo podía también protegerme. Entonces yo era como que eso me da pena. O sea, los adoro, pero no me dieron esa herramienta que para mí hubiese sido fundamental. Bueno, adelantamos, adelantamos, llegamos al 2000, listo, empiezo a estudiar. En el 2000 de Neuquén te tenías que ir a Buenos Aires, sí o sí, te independizabas, y seguías tu vida, feliz de la vida, lejos de tus papás. Y empiezo a estudiar, abogacía, decido, viste, el mandato familiar, al año y medio dejo. Bueno, ¿qué me gusta? No me gusta escribir un poco, listo, arranco comunicación social. Pasan dos años, dejo. Entonces yo decía, bueno, no sirvo para estudiar. Yo se los cuento rápido, pero realmente era mucha frustración. Yo sentía mucha frustración en el momento de no elegir una carrera conscientemente. O sea, yo no averiguaba qué era lo que yo quería, no averiguaba si me iba a gustar, si no me iba a gustar, si iba a poder hacerlo, si podía trabajar. Era, decía una carrera, iba y me iba, como que se me iba, me iba desenamorando la carrera y no podía seguir estudiando ahí, la dejaba. Entonces, bueno, ya había dejado dos carreras, no sé qué. Digo, bueno, me pongo a trabajar para tomar un poco de perspectiva, para pensar un poquito a ver de qué quiero estudiar la próxima. Porque tenía como que hay que estudiar, y hay que estudiar, pero bueno, hay que ver qué. Entonces, empiezo a trabajar, qué sé yo, y bueno, ahí empiezo a averiguar un poquitito y te digo, che, publicidad, soy creativo, podría trabajar en Mambo. Soy poco creativo, no debe haber que estudiar mucho, seguramente si hay alguien que estudió publicidad me va a decir que es mentira, pero bueno, yo creía que no había que estudiar mucho. Y decía, bueno, puede ser divertido. Entonces agarro, con mi convicción, voy y le digo a mi hermano mayor, le digo, voy a estudiar publicidad. ¿Estás seguro? Y ya dije, la puta. Y la salida es como que la salida laboral es muy chiquitita. ¿Por qué no estudiar algo más general? Y yo, que claro, tenía la convicción de una mosca, dije, bueno, listo, a ver, me gusta escribir, ¿qué hago? Bueno, escribo, estudio letras. Listo, me puse a estudiar letras. A los dos años dejé letras, por supuesto. Entonces, siempre me pasaba eso. Una mucha frustración me causaba el hecho de darme cuenta que yo no podía estar estudiando algo que no me gustaba y no hacía el esfuerzo tampoco. Que, bueno, entonces, hacía que, frustración, en serio, a mí me agarraba mucha tristeza, angustia. Lo digo fácil, pero eran procesos muy, muy dolorosos para mí. Entonces, bueno, pensarán los padres qué hacía este flaco en todo este tiempo. Porque yo tenía mucho tiempo libre. Obviamente, obviamente, al club y con amigos. Estaba todo el día en el club y de noche de joda con mis amigos. Entonces, estaba todo el día, todo el día con mis amigos, todo el día con mis amigos, porque obviamente novia no tenía, nadie me daba pelota. Entonces, de repente, estábamos tanto tiempo juntos que empezaron a pasarnos cosas divertidas, muy divertidas. Entonces, lo que hice fue empezar a escribirlas. Empecé a escribir nuestras anécdotas, nuestras historias. Entonces, ahí me di cuenta que yo era bueno para hacer eso. Entonces, transmitía, la idea mía era transmitir lo que a nosotros nos pasaba como grupo y las frustraciones que tenían un grupo de chicos que el único objetivo de la vida era que una chica nos dé bola. Que no nos daban bola, por supuesto. Entonces, en un momento, bueno, hice el blog. En 2007 era Facebook, no había explotado, así que yo tenía bastantes historias en el blog. Estaba bueno. Pero, en un momento, las historias empezaron a venirme de otro lado. Eran como, me llegaban historias que ya no solamente eran de salidas con mis amigos, sino que eran un poquito más. Siempre las contaba de forma divertida. Nunca di un nombre y yo escribía con un seudónimo. Cosa de que la gente no supiera quién estaba en esa historia o quién la escribía. Sino que haga foco en la historia. Por eso les digo que lo importante para mí siempre fue la historia. El qué está pasando o cómo le estoy contando, pero no quién participa de ella. Entonces, bueno, llegué al 2008. Ya hacía, si hacen las cuentas, siete años que estaba estudiando en Buenos Aires. No había pasado del segundo año de ninguna carrera. Y llega el día que me cambió la vida para siempre. Que fue el 26 de enero del 2008. ¿Cómo me sé la fecha? El viernes. Salimos con mis amigos, obviamente. Y de repente veo una chica, le pongo a hablar. La mina, obviamente no me quería hablar. Terminamos hablando. Empezamos a salir. Me puse en odio. 2011 me casé. Perdón. Y hoy tengo un hijo de un año, de 11 meses. Estoy feliz de la vida. Pero ustedes piensan por qué les cambió la vida a este flaco. Y en realidad, sí, obviamente familiarmente, pero en realidad cuando hablé con ella, tuvimos tres horas hablando esa noche. No quería hablar conmigo, acuérdense. Soy convincente. Entonces, estábamos hablando y le dije, por supuesto, que me estaba por recibir de letras, que era mentira. Le dije que estaba muy unida a mi familia, que era mentira. Y le dije que trabajaba un montón, que era mentira, obviamente. A las pocas semanas empezamos a salir y se dio cuenta de la verdad. Que yo era un blef, era todo mentira. Pero en vez de despacharme, de abandonarme, lo que hizo fue, me impulsó. Ella agarró y me dijo, pero pará, yo veo, vos sos divertida, inteligente, podés contar cosas. O sea, y me impulsó realmente. Y me cambió la vida porque fue de esas personas que ven las capacidades que uno tiene y te impulsan. Lo que estoy diciendo acá es, no es que nuestros papás o nuestros seres queridos no las vean. Pero hay veces que no saben cómo decirnos Lolo o no logran, gracias, o no logran que nos llegue lo que nos dicen. En cambio, hay personas en la vida, tres o cuatro, ya se las van a ir encontrando, que logran llegar a ustedes. Y logran que ustedes captar sus potencialidades y los ayudan a desarrollarlas. Y así fue que me puse novio y durante el 2008 fue la primera vez en mi vida que me puse conscientemente a analizar a ver qué quería hacer para el resto de mi vida. Y ahí me di cuenta que apareció el periodismo y que yo era feliz estudiando periodismo. Tuve una beca durante los tres años, yo que pensaba que no podía estudiar y que era malísimo, tuve una beca durante los tres años que duró la carrera por buen rendimiento, reconocimiento de mis profesores, la verdad que me sentía pleno, por lo menos estudiando. Y eso es algo que llegué solamente porque pude hacer ese análisis detenido, que lo tendría que haber hecho a los 20 años, pero no lo había hecho. Bueno, periodismo, era de periodismo la charla, seguía a... Ah, ahí está. Estén atentos a la gente que les puede contar. Si ustedes me preguntan qué es lo que más me gusta... Ah, bueno, no, perdón, le quería decir, si me preguntan igual qué es lo que más me gusta a mí hacer, qué es lo que laboralmente estaría feliz. O sea, yo si voy a Mambo y le digo, mira, quiero trabajar, pero yo, para ser feliz, para que el fantasmita esté con el vaso de cerveza contento, es decir, yo quiero contar historias. Y el hecho de contar historias es, no importa, acá, yo creo que no importa a quién le pasa, sino qué es lo que pasa. O sea, tratar de transmitir qué es lo que pasa, o qué es lo que... O sea, no necesariamente tiene que ser alguien famoso o alguien conocido, o sea, simplemente, si ustedes quieren encontrarse con las historias, tienen que ir a buscarlas. Pregunten, preguntándose, van a conocer gente increíble o cosas que les pasaron, parecidos o no, pero las historias están ahí, disponibles para las personas que las quieran escuchar y transmitir. Por ejemplo, mujer embarazada. Vamos al ginecólogo, esperando media hora, bueno, entra el tipo, al hacer estudios, sale todo bien, y entonces el tipo agarra y dice, bueno, ¿qué nombre le van a poner? Ah, le vamos a poner Alejo. ¡Ay, qué lindo! Al fin un nombre normal. Obviamente, dijimos, no, mirá, mi mujer es igual a mí. Y le dijimos, decinos qué nombres elige la gente, por favor. No les voy a decir ninguno por las dudas para no ir a sus susceptibilidades, pero nos tira cuatro o cinco horribles. Entonces, bueno, nos divertimos, no sé qué. Y estaba por salir y a mí se me ocurre decir al tipo, ¿qué es lo más gracioso que te pasó acá adentro? Entonces el tipo se queda así y me dice, una vez, era un día como hoy con mucha gente, y los pacientes estaban entrando tarde. Entonces entra una mujer, entonces el médico me dice, yo me disculpo, le digo, perdón, señora, no sé cuánto, por tardar tanto, y la mina le dice, no te preocupes, la estamos pasando muy bien en la sala de espera con la mujer francesa. Entonces el tipo agarra, revisa su ficha, dice, francesa. Dice, mirá, yo conozco a todas las mujeres que voy a atender y no hay ninguna francesa. ¿Cómo que no? Sí, sí, le dice la mina, está con camisa azul afuera. El tipo se para, el tipo sale del consultorio, mira dónde estaba la camisa azul, cierra, se sienta, la mira y le dice, esa señora no es francesa, es sordomuda. Y vos no escuchaste un francés en tu vida. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que estar atentos a agarrar. En serio, pasó, les juro que pasó. Tienen que estar atentos a eso. ¿Saben quién les puede decir muchas historias? Sus papás. La historia de ustedes empieza con sus papás. Ellos van a contarles un montón de cosas que les van a servir a ustedes para saber y conocer. Si yo le hubiese preguntado a mi papá por qué me mandó solo a los 10 años en el colectivo, yo hubiese sabido eso mucho antes. Entonces, hablen con sus papás. No son tan aburridos como parecen. En serio, tienen un montón de cosas y son sus raíces. Así que respétenlas. Y hablen con ellos, en serio, sinceramente. Yo hablo con mi papá y mi papá es una enciclopedia. Según mi papá, una tatatada abuela mía rechazó a Napoleón. Entre los grandes atributos de mi familia es hacer malos negocios. O sea, yo no podría ir a mambo. Una margarita no sé qué rechazó a Napoleón. Napoleón le agarró bronca, invadió Francia, hizo mierda todo y después se casó con Josefina. Pero todo porque una mina no la había dado. Después también había otro que decía, pará, había otra historia. Así, bueno, había un castillo y lo perdimos, por supuesto. Había otro así histórico. Ah, mi abuelo, un bisabuelo mío, Rivarola. Canquista el desierto, hizo mierda, todos los indios fue, le pagaron con tierras. Le pagan con tierras fiscales. En Argentina andá a reclamar las tierras. Toma, Rivarola, te pagamos con tierras allá, cruzando el río, el río de la Plata, no sé qué. El tipo dijo, no, pagame después. Obviamente se perdió la deuda, todo. Veinte manzanas en Punta del Este. Los que no conocen Punta del Este, era mucho. No la podemos arreglar. Bueno, esas clases de historias las conocen hablando con los mayores. Falta poco. Si yo tuviera que darles mi mensaje, en realidad es muy cortito y la charla hubiese durado 40 segundos y Adrián no estaría tan nervioso. Es, estén atentos a la gente que les puede dar oportunidades. La gente cercana a ustedes, sus papás, su familia, quieren lo mejor para ustedes, en serio. Hay veces que lo transmiten mal o se equivocan o no los escuchan, pero siempre quieren lo mejor para ustedes. Entonces, sean responsables con las decisiones, porque tomar decisiones es, tiene una gran responsabilidad. Pero para eso tienen que conocerse ustedes, para saber qué les gusta, qué les interesa y a partir de ahí decidir. Pero sepan que decidir también es esfuerzo. Pregúntenle a, ¿a dónde está? Al demán, perdón, se me fue el nombre. A Nicolás. ¿Cuántas horas labura? Se debe romper el lomo laburando. Entonces, el esfuerzo es clave. Y tercero, no tengan perjuicios a conocer gente, a acercarse, a preguntar, al que sea, al mozo, al dueño del restaurante, a un amigo de la familia. Pregúntenle, se van a encontrar con este tipo de historias que van a ser espectaculares. Aunque sea que les sirva para entretener a un grupo de gente. Les van a llegar. ¿Por qué cubrí este mensaje con toda mi propia historia? Porque primero me parecía más entretenido y segundo, porque si a mí, a los 20 años, me hubiesen dado estos consejos, seguramente no hubiese estado 7 años esperando a ver qué era lo que me gustaba o estar atento a si servía o no servía. Y me hubiese evitado bastantes frustraciones. Lo último que quiero contarles. Yo ahora, bueno, ya la segunda semana me ofrecieron un puesto de editor en un portal de noticias online, así que estoy feliz de la vida, pero por el momento estoy trabajando, voy a aceptar, por supuesto, primicia. Pero por el momento estoy trabajando en una universidad con alumnos extranjeros. Entonces, yo lo que siempre digo a cualquier persona es, sepan a dónde están yendo. O sea, infórmense de a dónde están yendo. Tanto geográfica como personalmente. O sea, sepan. Es información. Sepan a dónde están yendo. A ver, un día viene un suizo, mi escritorio, yo trabajando, siempre, trabajando mucho. Ahora era verdad. Y viene un suizo y se me siente y me dice, Francisco, me robaron la valija con todo lo que traje a Buenos Aires. Y yo dije, no, que fue violento, te robaron con arma de fuego, no, contame. No, no, en realidad yo venía por la vereda con mi valija, caminando, con todo lo que traje a Buenos Aires. Me di cuenta que tenía que sacar plata, así que dejé la valija, entré al banco, saqué plata y cuando salí no estaba. Y no, le digo, ¿cómo va a estar? Estás en Sudamérica. Dice, hiciste feliz a alguien. Y después, otra vez, una canadiense. Viene y se me sienta. Vieron, Suiza, Canadá, funcionan. Se me sienta la canadiense y me dice, Francisco, quiero saber dónde es la oficina de objetos perdidos. Sí, cómo no, no sé quién. Segundo edificio, tercer piso, aula. No, 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 el de la UCA no, el de la Ciudad de Buenos Aires. No, no, flaca, no sabés nada, no entendiste nada. Entonces, ¿ustedes piensan que esos chicos sabían cómo era Buenos Aires? ¿Sabían a dónde estaban yendo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ¿y ustedes saben a dónde están yendo ahora? Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.